cardiovascular, no representa un riesgo mayor. Más que la alta exigencia, el estrés con que se vive, esa alta exigencia. Ellos se preparan físicamente para esa alta exigencia. Lo que pasa es que esa alta exigencia lleva un estrés asociado y que a veces no nos da tiempo recuperar lo suficiente para volver a aceptar otra carga. Por eso en varios... Ya ha pasado este sismo, son las 12 de la noche con 51 minutos. Estamos... Ya ha pasado entonces este sismo que se sintió bastante fuerte en la zona central de Chile. Estamos manteniendo, por supuesto, la calma. Estamos acostumbrados en nuestro país cuál es este tipo de temblores. Pero lo importante es que están todos preparados ya, por supuesto, con sus equipos de emergencia. Un sismo que nos mantuvo bastante preocupados, algunos nerviosos, pero ya ha pasado. Vamos a empezar a recopilar la información del momento. Vamos a ingresar al sitio que estamos nosotros acostumbrados a ver qué es sismología de la Universidad de Chile. Vamos a ver qué es lo que está informando el servicio sismológico de la Universidad de Chile. Luego de este fuerte sismo que se ha sentido en la zona centro de nuestro país. Un sismo de harta intensidad que se sintió a eso de las 12 de la noche con 51 minutos. Estábamos en vivo acá en Canal 24 horas, revisando usted lo día, las noticias, cuando se sintió este fuerte sismo tal como lo está viendo en nuestro generador de caracteres. Vamos a consultar también las redes sociales para ver qué es lo que nos pueden ayudar los televidentes de Canal 24 horas. Claro, estamos viendo ahí imágenes de este sismo. Como se ha sentido en varios sectores de nuestro país, claro, un sismo bastante fuerte, entonces, se ha sentido en nuestro país a las 12 de la noche con 51 minutos. Hasta este momento no hay información que haya entregado tanto sismología como la ONEMI. 12 de la noche con 53 minutos. Todos interrumpimos las transmisiones de Televisión Nacional para dar cuenta de este fuerte movimiento telúrico que se ha sentido en la zona centro de nuestro país. Un sismo de fuerte intensidad que se sintió a las 12 de la noche con 51 minutos. Vamos a revisar imágenes de este sismo de gran intensidad que se sintió entonces cuando quedaban 9 minutos para que fuera la 1 de la mañana. Hasta este momento no contamos con información de primera fuente, ya sea de sismología de Universidad de Chile como de la ONEMI. Sin embargo, estamos, por supuesto, consultando a través de todas las fuentes. Entonces, las fuentes ya ONEMI, Chile, ha dado cuenta entonces de este sismo de mayor intensidad que se sintió 10 para la 1 de la mañana y fue percibido en las regiones entre Coquimbo y el Bío Bío. La intensidad preliminar, según informa la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, sería de 4 Mercali, un sismo bastante prolongado y que tuvo también una duración bastante extensa. Vamos a seguir, por supuesto, si ustedes nos pueden ayudar a través de las redes sociales a decirnos cuáles han sido los lugares donde se sintió este movimiento. Sería bastante de ayuda para nosotros acá, por supuesto, en Televisión Nacional de Chile. Estamos consultando las fuentes oficiales que nos ayudan a nosotros los periodistas en este momento. Recordemos que cuando se ocurren este tipo de movimientos hay que tratar de evitar llamar por teléfono y privilegiar siempre el envío de mensajes de textos a través del sitio en Internet. Entonces, ONEMI ya informa de este sismo de mayor intensidad. Nuestros equipos se están dirigiendo a la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior para, por supuesto, ver cuál ha sido la intensidad y la magnitud de este sismo. La intensidad, la cual se mide en Mercali, ya sabemos fue bastante superior, fue bastante fuerte. Vamos a ver la magnitud. Nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas también Andrea Aristegui, quien había dado las noticias hace algunos momentos en medianoche. Así estábamos, Cristian. Buenas noches. Sí, estábamos ya terminando medianoche. Cuando ocurrió este sismo, estamos tratando de recopilar la mayor cantidad de información posible respecto a este movimiento telúrico que se ha sentido en una extensa zona del país. Fue muy fuerte, además tuvo una duración significativa y, por supuesto, generó bastante alarma. Estamos en estos momentos tratando de tener claridad respecto a dónde fue el epicentro de este movimiento y también cuáles fueron las zonas más afectadas. Hasta el momento, la información que manejamos. Cristian, tú me puedes corroborar. Sí, a ver, Andrea, yo te voy a ayudar también a que te vaya a pasar un computador. Ahí estamos. Mira, me dicen que en Viña del Mar fue que se sintió bastante fuerte, bastante fuerte en Viña del Mar. Vamos a ingresar. Lo malo es que hasta ahora, Andrea, está caída uno de los sitios que nos ayuda a nosotros, que es sismología. Se entiende, por supuesto, la intensidad. Sabemos hasta el momento que se sintió entre las regiones de Coquimbo alta el Bío-Bío. No hay, al parecer, cortes de luz ni ningún tipo de problema de consideración, al menos aquí en la región metropolitana. Estamos viendo imágenes en directo de lo que está sucediendo en Santiago. Por supuesto, hasta ahora muy poco tránsito, pero podemos corroborar de que los semáforos están funcionando y también los postes de energía eléctrica. Fue un sismo, como les contábamos, bastante importante. Usted lo habrá sentido en su casa o en el lugar donde lo pilló, que generó bastante miedo, pero que, afortunadamente, hasta el momento no ha generado, más allá de eso, ningún problema importante. Estamos en este momento, sí. La información de Onemi, no, es Subtel, que anuncia precisamente lo que decías tú, que no se han caído las redes telefónicas como ha pasado en otros lugares. Red de emergencia también ya está dando cuenta de alguna información preliminar en materia de grados Mercalli. Dicen que el posible epicentro sería en el sector de Santa Cruz, en Pichilemo, según información que ellos tienen a través de radioaficionados. Información preliminar también está hablando de que sería grado 3 en Coquimbo, grado 4 en la ciudad de Santiago, el paraíso grado 7, bastante fuerte. Parece que iba al paraíso, fue uno de los lugares donde más fuerte se sintió. Pichilemo, la ciudad de Rancagua, 6 grados Mercalli, Pichilemo, 7. Nuevamente sube la intensidad en Pichilemo, Andrea. Estamos hablando de grado Mercalli, eso significa la manera en que se percibió este sismo, no la magnitud, que es el que mide la escala de Richter y que es la escala que se maneja generalmente a nivel internacional. Hay que recordar, Cristian, que hemos vivido en las últimas semanas una serie de movimientos telúricos, no solamente acá en nuestro país, sino que en distintas partes del mundo. El terremoto de Indonesia, que fue el más fuerte, también hubo un sismo de gran magnitud en México y había cierto temor, por supuesto, a que esto se pudiese repetir acá en Chile, pero como les hemos estado informando desde un primer momento, a través de nuestro canal 24 Horas y también a través de nuestra señal de Televisión Nacional de Chile, hasta el momento es un sismo de consideración, pero que no ha dejado mayor problema. Información ya oficial, a ver si también en el switch me pueden ayudar con el sitio en internet, se los he enviado a través de las líneas internas en internet, este sismo de mayor intensidad en las regiones de Coquimbo y el Maule, una información que ya está disponible en el sitio de Onemi Chile, ya lo entregan a través de Twitter. Sería importante que pudiéramos transmitirlo a través de las pantallas con los televidentes de TVN, ya que no ha pasado de ser solamente un sismo fuerte, ya que no se cortó la luz y por lo que me están informando en líneas internas tampoco serían cortes de agua. Ahí estamos viendo entonces este sismo de mayor intensidad entre las regiones de Coquimbo y el Maule. ¿Hay algún tipo de información respecto a los grados Mercallis a la escala en el que se sintió este sismo en las distintas partes del país? Ahí se logra apreciar qué es lo que se vivió, por ejemplo, en La Serena, en Coquimbo, en Santiago. Sería de 6 en la escala de Mercalli, bastante fuerte, por eso que lo sentimos con bastante intensidad aquí en Santiago. También en La Serena y en Coquimbo revisábamos grado 3. En el Maule, en Talca específicamente, sería grado 5 en la escala de Mercalli. Hasta el momento entonces, la zona centro del país es donde este movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad, pero sin generar mayores problemas. Mira, ya tengo informaciones, Andrea, informaciones del centro de sismología de Estados Unidos, donde ya están, estoy también enviando a través de líneas internas esa información donde se señala que en grados Richter sería de 6,5 grados con un epicentro, efectivamente, tal como lo habíamos mencionado anteriormente, en la ciudad de Valparaíso, pero lo positivo es que, según, ahí ya estaba apareciendo el mapa con el punto rojo. Si volvemos al cuadro anterior y bajamos un poco, podemos ver cómo sismología de Estados Unidos ya señala que este sismo sería de 6,5 grados en la escala de Richter preliminar. Que es la escala que se usa a nivel internacional, de todas maneras, muy considerable la magnitud, 6,5 grados en la escala de Richter, y estamos ahora averiguando exactamente el punto donde fue el epicentro de este movimiento telúrico que afectó, como les hemos estado informando, desde la región de Coquimbo hasta la del Bio Bio, a través de Twitter, nos están haciendo llegar alguna información. Vamos a ver el momento cuando nos pilló, entonces, este... Te moviste harto, Cristian. Son sanos desde el punto de vista cardiovascular. Puede ingresar ahí a través del computador, es muy fácil. Gracias. Estamos con una nota al aire, se movió bastante. La gente siempre piensa o nos pregunta a los periodistas por qué miramos para arriba, Andrea, pero claro, si hubiera la cantidad de luces y parrillas que hay arriba de nuestras cabezas, entenderían un poco más. Sería bueno, en torno a la información que ya está entregando sismología de Estados Unidos, que, repetimos, ha señalado que este sismo es de 6,5 grados. Si nosotros ingresamos a ese punto rojo que vemos en el mapa, ya podemos encontrar información más detallada, donde señalan, por ejemplo, la profundidad, que es uno de los elementos más importantes para poder catalogar estos movimientos telúricos y la profundidad fue de 67 kilómetros. Bastante superficial. Y es por eso que, más allá de que fue un 6,5 en la escala de Richter, se sintió bastante fuerte, tal como podíamos ver en la pantalla a raíz de las cámaras. Sí, ahí estamos viendo el momento exacto, entonces, en el que Cristian Pino enfrentaba este movimiento telúrico de 6,5 grados en la escala de Richter. Estamos viendo parte de la información que se maneja a esta hora. Muy probable, sabemos, Cristian, que con el pasar de los minutos se vaya corrigiendo. Generalmente se corrige esta magnitud, pero hasta el momento se está hablando, entonces, de 6,5 grados en la escala de Richter. Y algo que es importante, que, por supuesto, nunca está de más dejar en claro, es que las características de este sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Sabemos que de un grado 7 para arriba ya hay que comenzar a preocuparse en esta oportunidad, entonces, no sería el caso. Y es bueno aclararlo para todas las personas que a esta hora no cuentan con la información suficiente para poder tomar una decisión. Si se encuentran cerca de la costa, afortunadamente, no ha pasado a mayores. Se sintió muy fuerte. Veíamos también en el sitio de la ONEMI, que en la escala de Mercalli se sintió en grado 6 en la región metropolitana y también se sintió desde la región del Coquimbo hasta la región del Bío Bío, pero con menores intensidades. Es un buen susto. Acá ya aparece en el sitio en internet que estoy enviando también a través de las líneas internas. Ha vuelto a la vida la página de simbología de Universidad de Chile y ellos tienen una magnitud bastante similar a la que ya damos oportunamente a través de TVN, gracias a simbología de los Estados Unidos. Ellos cifran de manera preliminar, entonces, el sismo en magnitud 6,4 a las 12 de la noche con 50 minutos, con un epicentro a 56 kilómetros al oeste de La Ligua, en la región de Valparaíso. Ellos también cuentan con un mapa donde señalan, entonces, el lugar exacto de este fuerte movimiento telúrico. Estamos enviando a través de las líneas internas, entonces, esta información. Perfecto. Cualquier novedad, por supuesto, vamos a estar muy atentos a través de nuestro canal 24 Horas y si es oportuno también a través de la señal de Televisión Nacional. Muchas gracias por informarse con nosotros. Seguimos en Canal 24 Horas. Por supuesto. Gracias.